¿Qué es el debate de la educación? Una evaluación ordenada por la Constitución. Esto significa, en buena medida, una cancelación de la reforma educativa que ha sido presentada como uno de los grandes logros de este gobierno. La Asociación Mexicanos Primero ha llevado la voz cantante en uno de los esfuerzos más importantes, que es proteger el derecho de los niños mexicanos a la educación. Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, gracias por estar con nosotros. Encantado, Sergio. A ver, en primer lugar, cuéntame, ¿qué es esto de una suspensión de la suspensión otorgada por el Poder Judicial? Bueno, estamos muy contentos porque el Poder Judicial, en uso de todas sus atribuciones y, en mi opinión, viendo que es inconstitucional, ilegal e injustificado haber suspendido la evaluación de maestros en una coyuntura político-electoral, decide el día lunes de esta semana suspender la suspensión, es decir, deja sin efectos la decisión de la Secretaría de Educación Pública, que a todas luces había usurpado funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para decidir echar para atrás las evaluaciones y eso es darle, asestarle un golpe realmente muy fuerte a la reforma educativa, Sergio, porque todo va a detener mejores maestros directivos y supervisores para tener mejor calidad educativa y, en ese sentido, todos hemos tenido que salir a defender esta reforma. Pero, además, claramente el gobierno de la República estaba violando la propia Constitución que reformó ese mismo gobierno, no entiendo cuál es la lógica. Pues parece increíble porque ellos presentan sus cartas de reformistas, Sergio, con la reforma educativa, es la primera gran reforma que envían, el mismo 20 de diciembre del año 2012 estaba aprobada, esencialmente en la parte constitucional, unos meses después en la legislación secundaria y luego en una coyuntura político-electoral ante el chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que amenaza boicotear las elecciones en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, dan un paso para atrás y suspenden de manera indefinida las evaluaciones y vuelvo de una manera que rompe el orden constitucional. Pero ni siquiera mostró ningún agradecimiento a la Coordinadora porque el gobierno se hubiera rendido incondicionalmente, ¿no? ¿Cuál era el propósito del gobierno? ¿No saben acaso cómo funciona la Coordinadora? Bueno, parece que no saben, Sergio, porque le siguen dando todo tipo de prebendas, le entregan plazas para sus aviadores, le entregan plazas para sus comisionados, está absolutamente inflada, por ejemplo, la nómina de la sección 22 de Oaxaca. En Oaxaca se pagan a 83 mil maestros y hay 900 mil alumnos, Sergio. Y en el Estado de México hay 3 millones de alumnos y se pagan 68 mil plazas. ¿Cómo se explica uno un despropósito de esa naturaleza? Solo ante la cesión constante de los gobiernos locales y del gobierno federal al chantaje de un grupo violento, que yo le digo delincuencial porque literalmente se dedica a delinquir, a romper, a secuestrar, a tomar carreteras y a dejar a niños sin clase. Sergio, y entonces no tienen llenadera. Esa es la verdad. Ellos nunca les vas a dejar a gusto. Quieren derrotar la reforma al tercero constitucional, quieren derrocar al gobierno de la República. Están pidiendo la cabeza del presidente, ¿no? Sí. Y lo que parece increíble es que el gobierno, quincena con quincena, los sigue financiando a toda esta bola de vividores y aviadores. Pero además les paga su sueldo y también tengo entendido en violación de la ley, porque la ley dice que no se permitirá ya el pago de sueldos a quienes no estén dando clases, ¿no es así? La ley es clarísima y eso no lo cambió el tercero constitucional, Sergio. Eso ya era así antes. Tú no le puedes pagar a un maestro que no va a trabajar y cuando falla en tres ocasiones y de manera injustificada durante un mes, lo puedes cesar. Y nunca han utilizado esa atribución. Y entonces en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, de ciclos de 200 días, dejan a los niños 50 días sin clase. Ese ha sido el promedio, digamos, a lo largo de los últimos cinco años. Es un despropósito. Están lastimando y probablemente arrimando hacia la pobreza o la miseria a los niños y jóvenes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Claudia, ¿por qué es importante la evaluación de los maestros? ¿Por qué algunos lo consideran como el meollo de la reforma educativa? Lo es, Sergio, porque lo que nos dice la experiencia internacional es que tú no puedes tener un sistema educativo de calidad si no tienes excelentes maestros, directivos que sean líderes y supervisores que verdaderamente soporten al sistema educativo. Y en ese sentido, en México se han vendido, heredado y entregado políticamente las plazas para ingresar. Y luego nunca se ha medido el desempeño de los maestros en la historia del país. Por increíble que parezca, la fuerza de los sindicatos, de las cúpulas sindicales, siempre ha parado esa evaluación. Entonces, no sabemos si están preparados o no están preparados nuestros maestros y no sabemos si se le están entregando las plazas a los mejores de la siguiente generación. Se hizo chanchullo con la educación, se dejó a un lado el mérito, se dejó a un lado el estudio, el sacrificio para privilegiar las cuestiones de corrupción política. Y en ese sentido, pues era de esperarse que eso nos iba a dar un muy mal resultado. Y hoy por hoy, entre tres cuartas partes y cuatro quintas partes de los jóvenes de 15 años del país, no aprenden matemáticas, no aprenden ciencias, no comprenden lo que leen. Bueno, nos salió mal porque apostamos a un sistema de prebendas, corruptelas y beneficios para adultos, sobre todo de las cúpulas sindicales, lastimando el derecho fundamental de los niños a tener educación. Entonces, si no ponemos un concurso para entrar y luego una evaluación obligatoria con consecuencias para promover y para determinar quién permanece o no permanece en el magisterio, nunca vamos a tener calidad educativa. Lo peor de todo, Claudio, es si no entiendo mal las cosas, la reforma se estaba aplicando bien en todo el país, con excepción de Oaxaca y una parte de Guerrero, que es donde la coordinadora es más fuerte. ¿Por qué era necesario que se rindiera incondicionalmente el gobierno? La verdad es que es muy difícil de entender y pocas decisiones de un gobierno yo he visto que hayan causado tal reacción unánime, contraria, creo casi desde la nacionalización bancaria del año 82 no veía yo así unanimidad en voces tan diversas diciendo ¿Cómo es posible que echen para atrás la reforma más importante para este país? Sin haber además explicado, Sergio, porque es un comunicado de dos líneas, un viernes en la tarde, como decimos... Además, por razones nuevas que ni siquiera se estudian, ni siquiera se dice estas son las razones. Un cambio de consideraciones, de factores, si no mal recuerdo. Exacto, y sale el mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa el mismo sábado a decir, pues nosotros no reconocemos ninguno de esos factores, nosotros estamos listos para evaluar y para concursar las plazas y en ese sentido, pues creo que es obvia la intención político-electoral del gobierno. Ustedes se ampararon, tienen esta suspensión provisional de la suspensión, pero ¿cuál es el futuro? ¿Realmente se puede obligar al gobierno a restablecer lo que sería el meollo de la reforma educativa? Definitivamente, Sergio, y por eso tenemos que batallar todos, porque aquí no nada más está en juego la reforma educativa, no es perfecta, es solo el inicio de un largo proceso de reformas que tenemos que hacer los mexicanos, pero la tenemos que sacar adelante y luego ir por más. Y también está en juego el Estado de Derecho. Sergio, no es posible que por conveniencia la Secretaría de Gobernación o Presidencia decidan que hay que hacer a un lado la Constitución y la evaluación de los maestros, aunque sea temporalmente, y en ese sentido me da mucho gusto que haya decidido el juez sexto administrativo federal esta suspensión porque nos habla de división de poderes, nos habla del regreso al orden constitucional y también nos habla de una ciudadanía que se crece y dice, oye, pero ¿cómo no? Nosotros no lo podemos permitir, nos amparamos. Me puede, sin embargo, que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa no haya establecido la controversia constitucional, es lo que ellos debieron haber hecho para defender la autonomía del INE, se quedaron cortos. Yo he señalado públicamente que veo a un gobierno débil particularmente en este asunto, ¿qué opinas? Yo creo que tienes toda la razón, Sergio. Tú dijiste en un artículo la semana pasada que peor que un gobierno malo es un gobierno cobarde. Y desafortunadamente aquí creo que vimos a un gobierno que titubeó. Yo espero que corrijan, que echen para atrás esta decisión. Digo, ya se las echó para atrás el juez, ¿verdad? De manera preventiva. ¿Por qué no ha hablado el secretario de Educación? Es increíble porque si vimos un comunicado, el secretario de la Secretaría de Educación, el propio secretario de Educación no ha tomado el toro por los cuernos y lo que nos dice todo el mundo es que la Secretaría de Gobernación ordenó esta rendición incondicional. Pero, ¿por qué no habla el secretario de Educación? Pues mira, yo creo que porque le pidieron que no hablara. Pero también te habla de la falta de peso que él tiene al interior del gabinete y del lugar tan secundario que tiene la Secretaría de Educación Pública en este momento. Y eso sí es lamentable, Sergio, porque una reforma tan importante como esta, en muchos sentidos la revolución educativa más importante que hemos intentado los mexicanos, pues no tiene a un revolucionario enfrente, ¿no? No es una persona que quiere cambiar las cosas con pasión. Es más bien un administrador político y si le dice algo el presidente y le dice algo el secretario de Gobernación, bueno, pues entonces lo acata. Pero yo creo que se necesita una voz muy firme, muy autorizada, de mucha fuerza para ir por la reforma educativa y por mucho más, Sergio, este es, repito, solo el comienzo. Tenemos décadas de atraso en México en materia educativa y en ese sentido no tenemos tiempo que desperdiciar. Tiene que el gobierno echar las velas y navegar con mucha fuerza a favor de la reforma educativa. De todos los temas de este país, ¿por qué mexicanos primero escogió la reforma educativa, la educación de los niños mexicanos como la esencial? Nosotros estamos convencidos, Sergio, que es el tema más importante para México en el siglo XXI. Todo va de la formación del capital humano. Yo creo que México no pide dádivas, México pide oportunidades. Oportunidades de crecer, de superarse, de ganarse el bienestar, de poder construir ciudadanía. Y para todo eso se requiere educación de calidad. Y no le hemos dado la oportunidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los mismos maestros. Sergio, no les hemos dado la oportunidad de ser los héroes nacionales que deben y pueden ser los maestros. Estamos tratando de construir con esta reforma señales de mayor mérito para el sistema. En México hay mucho talento, nada más que ese talento se está desperdiciando. Y el sistema educativo es el que está llamado, junto con las familias de México, Sergio, a construir ese talento. Y si construimos talento, todo nos va a salir bien. Como ahorita, muchas cosas nos salen mal, Sergio, porque no está preparada nuestra gente. Mucho me dicen que en Finlandia, por ejemplo, no hay exámenes, no hay evaluaciones para los maestros que están dando clases, que se les tiene confianza. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es probable, pero eso es por las siguientes razones, Sergio. Tú en Finlandia no puedes ser maestro si no estás en el 20% más alto de tu generación de preparatoria. Tienes que competir para entrar, la competencia es fuerte para ser maestro. No, 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 es absolutamente brutal. Es decir, si tú no estás en el 20% más alto saliendo de la preparatoria en Finlandia, tú puedes ser abogado, puedes ser político, puedes ser empresario, puedes ser juez, puedes ser lo que quieras. Las profesiones menores. Sí, pero no puedes ser la profesión mayor, que es la profesión de maestro. Y luego tienes que hacer cuatro años de carrera y luego tienes que hacer maestría y luego tienes que lograr, en competencia, aunque el sistema es público, tienes que lograr que te den un espacio en una escuela pública. ¿Por qué? Porque esa escuela no es del gobierno, no es de los burócratas, no es de los sindicalizados. Esa escuela es de la comunidad, Sergio. Como deben ser las escuelas públicas. Las escuelas públicas no son del gobierno, son de todos los mexicanos. Pero estamos viendo que la sección 22 nos dice, por ejemplo, las escuelas de Oaxaca son de mi propiedad, no las puede utilizar, por ejemplo, la sección 59. ¿Qué opinas de eso? Absurdo, absolutamente absurdo. A ver, Sergio, yo creo que aquí no nada más hay una batalla entre la educación paupérrima que reciben los mexicanos hoy y la educación de calidad que queremos para ellos en el mañana. Hay una batalla entre el oscurantismo, entre la corrupción, entre el atraso, entre la reacción, entre, de veras, lo peor que nos legó el México del siglo XX y la modernidad a la que aspiramos, que pasa por la rendición de cuentas, la transparencia, las evaluaciones, la luz, Sergio, la luz. Aquí se está peleando la oscuridad y la luz, y tiene que ganar la luz para México del siglo XXI. Claudio X. González, presidente de Mexicanos I, como siempre, gracias por conversar conmigo. Muchas gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!